¡Aplausos! Señoras y señores, Inca 43 anuncia su segunda pelea de esta noche. ¡Combate Nacional! ¡Anunciamos a los peleadores en la esquina roja! Edad, 17 años, estatura 1 metro 68 centímetros, peso 57 kilogramos, récord, una victoria y una derrota, cero empate. Disciplina, white time, lucha libre del equipo sin patón white time de la ciudad de Lima, Perú. ¡Eres Nicolás, el elegante Flores! ¡Eres Nicolás! ¡Eres Nicolás, el elegante Flores! ¡Eres Nicolás, el elegante Flores! ¡El equipo TFNC de la ciudad de Lima, país, Perú! ¡Éles Wilson, el diamante Mori! El árbitro Atma, el señor Sergio Guiglio Wow, gran presentación y árbitro del combate Sergio Guiglio llama a los dos competidores al centro Van a recibir la indicación Vamos a arrancar entonces este segundo combate de la noche Choque de puños, respeto al árbitro, ojo Hicieron el choque de puños con el árbitro también Ah, también, se unió al plan Exacto Ahora sí, marco hermoso ¿Qué tenemos en esta edición número 43 del Inca? Frente a frente, todo preparado Y arranca el combate Chocan palmas, tenemos pelea Marcando la distancia Muy bien con el pateo, Morin Mostrando mucho su desempeño con las patadas Que es muy versátil, ¿no? Otra vez la high kick Apunta con el jab Buena patada, esa sonó Muy buena patada por parte del elegante Marca la distancia Otra vez Bastante juego por parte de ambos atletas Otra vez marcando la distancia Juegan mucho con las pernas, han soltado pocos puños Buen juego, me gusta Cómo trabajan Uy, buena combinación de Morin Se veía muy potente ese recto Me gusta cómo están marcando las distancias con esa patada Pero igual mantienen una distancia relativamente cerrada ¿No? Como media No, y también A pesar de la juventud de ambos Sólidos y muy técnicos Y me gusta que quieran ahí intercambiar de pie Sí Marca poco a poco Estudiándose en este momento Uy, cuidado con esa frontal Otra vez la low kick Pero bien, hace el check correcto Es intercambio de low kicks El elegante buscando absorber Uy, buena combinación de puños por parte De el diamante Mori Me gustó ese contragolpeo, ¿ah? Ahí ojo con el contragolpeo Porque es una gran oportunidad para poder conectar Y ambos recibieron Sí, no, y le fue muy... Mori es muy rápido de manos Ya lo hemos visto en otras ocasiones Así es ¡Oh, bueno! ¡Uh! Sorprende y va para adelante el elegante Demostrando que tiene poder Ojo, ¿no? Una mano muy sólido Presión ahí contra la jaula Ejerce su poder El elegante Flores Ahora busca poner la presión en su espalda Buen juego de lucha Tiene muy buen control desde esta zona Buena reversa Casi lo lleva Estuvo muy cerca Muy cerca de llevarlo Muy buen cintureo Iba a revertir ahí para poder Ejecutar esa proyección Pero buena defensa De parte de Mori Ahora Mori buscando salirse de todas las formas Pero tiene todo el peso encima, ¿no? Y tiene un buen agarre Flores Muy buen grip El agarre está muy, muy bien Está sólido Está muy sólido Ahora está buscando romper Está trabajando el 2 a 1 Romper una mano Pero se le hace muy difícil, ¿no? Lo quiere proyectar Pero igual Mori está con buena defensa Se ve que el elegante Tiene muy bien abierto las piernas Buena estabilidad Sí Y se ve que el elegante Es bastante fuerte, ¿no? Porque se le está haciendo muy difícil A Mori romper el agarre Sí Ahora vemos Bueno Quiere hacer el trip ahí Sí Pero nuevamente Mori lo lleva donde quiere, ¿no? Sólida defensa La verdad es que me impresiona esa defensa Sí Buscando cuidado Que esa Kimura a veces Te lleva más al derribo Ahora, ahí En ese intercambio, Paul Claramente Flores está Invirtiendo un montón de energía Sí Vamos a ver cómo funciona Eso va a cansar, ojo Ajá Cómo reacciona luego de Si es que se llegan a abrir Nuevamente van 2 a 1 Pero busca los puños Está siendo Se le está haciendo muy difícil romper el grip Sí Mucho, bastante Tiene muy buen amarre ahí Ahora Van a frente al frente Comienzan a trabajar En el clinch Contra la jaula Y continúa con la presión, ¿no? Trabajando muy bien Como todo buen luchador, ¿no? Poniendo el ¡Uh! Los... ¡No! 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 ¿Qué pasó ahí? Creo que se equivocó Sergio Pero bueno, él decide Así es el árbitro Sí, sí, sí Buena low kick Creo que había igual la acción Sí, había acción Y ahí va por el derribo Sí ¡Uy! Buena perca ¡Uy! Muy bien los dos ¡Pau! Potencia ¡Bien ese gancho! ¡Wow! Ahora va para adelante Buen intercambio El elegante sólido, ¿no? Muy sólido De puños contundentes Pero Mori también Respondieron ambos a la altura ¿Sabes qué me gusta de Mori? Su contragolpeo Sobre todo, sí Está esperando el momento En el que haga una apertura Para poder conectar Sí Ojo con las aperturas ahí De flores ¡Pau! Muy buena combinación Mucho Evidentemente Mucho más rápido Mori De puños Muy rápido Porque saca Como lo mencionas El contragolpe rápido Pero veo mucha potencia Al elegante En los puños ¿No? Se le ve fuerte A ver Vamos a ver Ahí justamente Está Mori Recibiendo la indicación De su equipo La esquina La esquina Es el momento De dar las indicaciones Necesarias Vemos ahí En pantalla A el elegante Flores Flores Recibiendo las indicaciones Para mí Que le van a decir Haz más de lo mismo Lúchalo Boxealo Estás muy fuerte Con los puños Y seguramente A Mori Lo que le han pedido Es que boxee más Que creo que Mori De largo de distancia Tiene boxeo Exacto Y es mucho más largo De distancia Ahí tienen que conectar Los puños Igual tienen características Similares Yo veo que el tamaño Y el alcance También está Bastante similar Las características Son similares Pero creo que Cada uno tiene Un skill Diferente Cada uno tiene un camino A la victoria distinta Exacto Pero son muy similares Exactamente Uno es más rápido El otro es más fuerte Cosas así Pero ambos Muy buenos Peleadores Ahora sí Segundos afuera Y lo veo a flores activo Mira cómo está Sí, sí, sí Los dos están para Están preparados Sí Bien Reciben las indicaciones Tenemos Segundo round Chocan las palmas Y la categoría 57 kilogramos Es donde tenemos Muchísimos peleadores Así es Bastante talento Marca la distancia Rompiendo el pie de apoyo Por parte de Por parte de De Mori El elegante ahí buscando Otra vez bien Sale bien del jab Y busca el intercambio Buena iniciativa esa Qué rápido responde Mori Perdón, qué rápido Responde Mori Ahora busca Ganar la espalda Capitaliza muy bien Esa patada Va con el control de cadera Ahora sí Nuevamente Va a buscar este juego Que le va muy bien Para la pelea Lo tiene que barrer ahí Y eso es lo que está buscando Flores Nico Flores Muy fuerte Pero la verdad es que Nuevamente Mori está con una defensa Bastante sólida Sí Y solamente le queda a Flores Presionar contra la reja Ahora ya vimos Ahora ya vimos que el referee Paró la pelea por eso Es que justamente Así que puede pararla de nuevo Claro, justamente Era algo que iba a comentar Creo que Flores lo que está buscando Es llevar Ahí está Justamente lo que quiere hacer El derribo a dos piernas Bajar esos niveles Uy, lo tenía ahí cerquita Y defiende muy buena base Por parte De Mori Pero no Otra vez lo va a llevar Sí, lo tiene cargado Y lo lleva al piso Muy bien Por parte De Nico El elegante Flores Gran slam Sí Y era lo que quería Y era lo que buscó Y eran dos slams En la noche Dos slams Y uno verdadero Porque no solamente es una proyección Sino con cargada Y con todo Exacto Lo lleva al ascensor Último piso Y lo regresa de golpe Al sótano Ahora está nuevamente la espalda Se paró bien Mori Que esto Le complica mucho La pelea que quiere ¿No? Que quiere el largo de puños Sí Pero realmente Mori Está demostrando A ver Primero una sólida defensa De grappling Y segundo Que cuando lo Lo llevan a la lona Se para rápido Sí Exacto Entonces sin duda Tiene fuerza Técnicamente Y sobre todo En el segundo round Después de haber estado En un juego De intercambio De grappling Que demanda mucha energía Sí Y técnicamente Estos derribos No cuentan O sea Para las tarjetas No cuentan Porque no hay control Claro Claro Exacto No hay control Sin control Esos derribos No cuentan Bueno igual impresionan Claro Impresionan Si te suma Pero el derribo En sí No cuenta Porque se paró Muy rápido Exacto Pero el dominio Si lo está teniendo Justamente el elegante Para no confundir a la gente Correcto Pero igual siempre Un slam O un derribo Claro Va a sumar Te suma No tiene tiempo de control No tiene tiempo De un juego activo De sumisión Pero igual Exacto No contabiliza Digamos el derribo Como tal Como punto Porque no hubo control Pero el slam Y todo eso Sí Claro Claro que suma Ahora se busca Se paró Bien Mori Consiguió lo que quería Se abre muy bien También Pero Flores También responde fuerte Sí Buen boxeo El de Mori Pero también Vemos pelea De pie De parte Hay pelea Buen jab Exacto Los dos intercambian No tienen miedo A soltar los puños Las patadas Bastante activo ¿No? La guardia De Mori Constante movimiento Es más dinámico ¡Uh! Ah, buena ejecución De Flores Intercambian No logran conectar Ninguno Un golpe importante Se defiende Tienen muy Tienen muy buena defensa Para el boxeo Los dos Ojo Los dos Correcto Ahora Va Cuidado Mori Buscaba la proyección Buscaba Luchimata Entramos ya A los últimos 20 segundos De la pelea Buscaba derribar Pero lo levanta bien Tiene que generar El espacio ahí El diamante Pero Mori No lo deja Sí Nico Flores Quiere buscar Nuevamente ese juego Que le Ha ido bien Este segundo salto ¡Oh! ¡Excelente, Apercat! En el momento perfecto Sí Ahora intercambian Termina Finaliza El Segundo round De La Segunda Pelea Segundo combate De la noche En este Inca FC 30 y ¿Ya tenemos la repetición? 43 Bien Perfecto ¿No? Mucha Versatilidad Por los dos Han hecho MMA puro Pelea de pie De rivo Contra la jaula Han hecho MMA ¿Sabes lo que me gusta De estos chicos De Flores y de Mori Que han venido acá A demostrar? Sí Y lo están haciendo Han venido a dar Más que la talla Dar buena pelea Y se la están rifando Y Mori es alguien Que no decepciona De momento Todas las peleas Que lo hemos visto Así es Acá justamente Recibiendo las indicaciones De la esquina Muy tranquilo ¿No? Muy tranquilo Me gusta mucho Su guardia Porque está En constante movimiento Fintea un poco De repente Podría fintear Un poco más Pero igual Está en constante movimiento Y también hemos visto Buena evasividad De movimiento de cabeza Entonces Me gusta Buen boxeo Recibiendo las indicaciones De Jaime Córdoba Parte de la luta libre Uno de los lutadores Más interesantes Que ha tenido el Perú Y ahora sí salen los No, la luta es una cosa De locos Y defender Defender Esa presión de la luta Es un tremendo Es brutal No, a mí me haces así Yo me caigo en dos patadas Somos dos Por eso estamos comentando Justamente Claro Ese es nuestro lugar Bien Se abrazan Gran combate que dieron Y ahora sí La marcialidad ante todo Exacto Acortando bien Muy bien lo que hizo Nico No, acortarle rápidamente Los espacios Y quiere tener el centro Buena, low kick Lo tiene en largo de distancia Y Mori responde inmediatamente Con ese uno, dos ¿No? Sí Ese llave y ese recto Que igual entran Pero te das cuenta Que Nico no entra en esa distancia Sabe que le va a responder así Claro Porque el contragolpeo Lo tiene ahí Exacto Y por eso él no entra Porque otro quizás Entraría rápidamente a la guarda Pero no Así es Nico sabe que Mori es muy rápido Y ha soltado un par de ganchos Ascendentes Entonces puede agarrarlo Justo cuando entra Abrando el espacio Muy bien los dos Buen cruzado Y rápido los dos Mori atacó con el recto Y Nico Flores rápidamente con la low kick Respuesta por respuesta Así es Bastante dinámico ese intercambio de striking Muy bien Me gusta porque Flores también Golpea cuerpo y cabeza Oh Buena mano Mori Entró la bomba Por parte del competidor Del team Del negro César El diamante Mori Prueba dura Que le han puesto hoy Y Nico Y Nico muy preparado Y a la altura Para lo que significa Pelear en el Inca Y ante el rival Y ante el rival que está enfrentando Que viene luego de un performance increíble En la última edición 42 Del glorioso Inca Así que está completamente Buena presión de parte de Mori Ahí contra la reja Con Flores Ahora al revés Porque hemos visto Lo contrario A Flores más bien presionando Y sin embargo Mori Se le ve fresco Yo creo que el cardio Puede que lo tenga Ligeramente mejor Mori Sí, ¿no? Porque lo vemos un poco más fresco Lo vemos presionando más Definitivamente el control Contra la reja Es demanda de energía Como estábamos diciendo Hace un momento Y justamente ahora Mori está trabajando la lucha ¿No? Buscando él el derribo Uff Intercambian Mori logra conectar Otro puño más Por parte Del diamante Ahora se van al intercambio Oh Vaya manos que tira El diamante busca conectar Y ahora va al derribo Parece que Bajó un poco El tanque de gas De Flores Sí Sí, justo lo que Lo que mencionábamos ¿No? El tema del cardio Es importante Lo lleva Lo lleva la lona Y ahora Mori Va a buscar Llevarse la pelea En el largo minuto Con 35 Que va quedando de pelea Guau Ahí tiene todo El espacio Para ejecutar Ese run Contra la cabeza Contra el cuerpo La presión De Mori Es espectacular Yo creo que este tercer round Es suyo Y aprovecha Al máximo ¿No? Tiene el tanque De gas listo Se le vio muy tranquilo Cuando recibía las indicaciones Y tiene que capitalizar Si hay un momento Para no dejar dudas En el combate Es este Correcto Continúa Continúa el atleta Del team Del negro César Castigando Presión constante Y vemos A el elegante Flores Que busca el ámbar Pero no Trabajó Muy bien La defensa Flores Se acomodó A su lado derecho Y debilitó Ese ámbar Que estaba buscando Tenemos a un Mori Que definitivamente Está por encima En este tercer round Control contra la Contra la reja Busca pasar la guardia Absoluto dominio Busca pasar la guardia Pero no lo consigue Últimos 35 segundos Va a estar Wow Esto para los jueces Va a ser muy complejo Ojo Pero Creo que puede haber Una decisión dividida Si La verdad es que Los dos primeros rounds También han estado Bastante cerrados Mori El segundo round Quizás ha sido El más claro Que fue para Nico Flores Así es El primero Si deja algunas dudas El primero Está un poco cerradito Yo Pienso un poquito Que podría ir Para Flores Igual Por eso digo Que puede ser una dividida Claro Vamos a ver Cómo impresiona También Este claro dominio En el tercer round Porque Efectivamente El primero y el segundo Estaba más parejo Tenemos desenlace De este primer De este Segundo combate De la noche Vamos a escuchar Vamos a ver La repetición Lo mejor Acá tenemos El derribo Que conectaba Flores Oh, buen intercambio Wow Vaya bomba Que tiró ahí El diamante Ahí vemos la repetición En pantalla Buena capitalización Ahí justamente El momento En el que Flores Levanta Amori Ejecuta El slam Espectacular Ahí vemos a Mori En pantalla Vamos a ver Qué deciden Los jueces Porque la cosa Está realmente Cerrada El tercer round Bastante claro Pero el primero Y el segundo Cuéntenos En los comentarios Aquí en YouTube Qué opinan Cómo puntuarían Esta pelea Que ha estado Bastante pareja Los dos primeros rounds 17 años Flores Y 19 años Mori Bastante Bastante jóvenes Ambos chicos Dos peleas Cada uno Esta es su tercera La tercera pelea De ambos Muchachos En este caso En breve Ya vamos a Escuchar La decisión Oficial De los jueces Y escucharemos Al anunciador La verdad Que los jueces La tienen Bastante complicada En esta Como dijo Paul Podría ser Una decisión Dividida Así que Vamos a ver Vamos con El anunciador Oficial Señoras y señores Tenemos ganador De esta segunda Pelea De la noche Inca 43 Por decisión Unánime De los jueces Ganador En la esquina Roja Nicolás El elegante Flores ¡Nicolás! ¡Nicolás!